Un saludo muy especial a todos los miembros de la comunidad UNINCOL. El día de hoy quise dejarles este mensaje para que el año no termine sin manifestarles a todas y a todos. Mi absoluta gratitud por formar parte de este proyecto institucional. A todo el equipo administrativo y académico, a los docentes, al personal de apoyo, pero principalmente a nuestra razón de ser, los estudiantes, muchas gracias por confiar en nosotros. Los invito a no desistir, a pesar de lo complicado que a veces resulte, a continuar con su proceso formativo y darnos en un futuro el privilegio de titularlos como profesionales. Muchas gracias por permitirnos contribuir en sus proyectos de vida. Nuestro compromiso para el 2022 es seguir construyendo y seguir consolidando esta institución para ofrecer una mejor oportunidad de educación superior en el marco de nuestra misión de garantizar la igualdad de oportunidad de estudio para todas las personas. A pocos días de que se acabe este año, los invito a que juntos reflexionemos en torno a las dificultades y los aprendizajes que este 2021 trajo consigo. En este tiempo, los invito también a enfocarse en el proyecto de vida que cada uno ha elegido, a enfocarse en el compromiso de seguir preparándose y de seguir invirtiendo en sus habilidades para cumplir sus sueños, a dirigir su mirada en el legado que quieren dejar, en su misión, en su impacto en la sociedad. Espero que el 2022 sea para cada uno de ustedes un año para vivir el presente con plena conciencia, para aprender de los errores y hacerlo aún mejor, para comprometerse aún más con sus objetivos de vida, para darle espacio a las sorpresas, para cultivar buenos recuerdos, para pensar colectivamente y para aportar lo mejor de cada uno en cada escenario siempre. Les mando un fuerte abrazo y por favor sigan contando con nosotros en el 2022. Nuestro interés es seguir trabajando para ser una opción educativa de nivel superior, de calidad pertinente, comprometida con el aprendizaje, capaz de aportarle a su formación integral y de entregarle a la sociedad los egresados con las características profesionales y humanas que el mundo de hoy está demandando. Esperamos, de corazón, nos permitan seguir aprendiendo de ustedes para continuar construyendo juntos esta comunidad un incol y constituirnos realmente en un espacio académico que le dé cabida al pensamiento crítico, creativo e innovador. Les deseo a todos un muy feliz 2022. Gracias por ver el video.